El día a día del alcalde de Valverde, que es un municipio que tiene una vida propia y una vida muy dinámica, todos los días, en torno a las 9 de la mañana, nos acercamos aquí hasta la Casa Consistorial de Valverde de la Virgen, un municipio que está formado por ocho localidades y tres urbanizaciones. Y, bueno, pues lo primero, hablar con el secretario, con el interventor, a ver si hay alguna cosa, que son los que primero tal se enteran de cualquier cosa o novedad o cosa que haya que hacer urgente, de plazos, de tiempos, de cosas de esas que hay en la vida cotidiana de un ayuntamiento y, a continuación, bueno, pues preguntar también a los funcionarios y trabajadores del ayuntamiento que están en estas dependencias, que es donde está la Casa Consistorial, pues también si ha entrado algún documento, alguna notificación, alguna cosa que sea urgente y, bueno, pues a continuación, pues encender el ordenador y empezar a mirar los correos electrónicos que han entrado, las cosas que hay que firmar. Nosotros siempre hemos ido creciendo y ampliando las necesidades que tienen los vecinos. Las necesidades que tienen los vecinos de nuestro municipio, que es un municipio muy joven, son principalmente conciliar la vida familiar y laboral de las personas que viven aquí, porque, lógicamente, tienen que trabajar, tienen niños, van, los niños entran al colegio, tenemos madrugadores en el colegio, tenemos el colegio de la Virgen, que tenemos 750 alumnos, pues bueno, tenemos allí ya unos trabajadores en el ayuntamiento, tomar los que aporta la Junta de Castilla y León, para que los padres, cuando dejan los niños a las 8 menos cuarto, el colegio pueda ser atendido, se les da el desayuno y, a continuación, empiezan ya las clases. Y, después, al acabar esa jornada laboral, pues todos los días hay una serie de actividades deportivas, culturales, de ocio, de tiempo libre, hasta que los padres recogen a los niños en torno a las 4 y media, 5 de la tarde. Y estamos en lo que es la biblioteca, biblioteca que tenemos más de 2.500 socios en las instalaciones propias de la biblioteca y lo que es la Escuela de Música, que estamos ahora mismo haciendo la ampliación del edificio con 400 metros cuadrados más para dichas instalaciones. Después, bueno, pues tenemos ese capital que es la Academia Básica del Aire, cuna de la aviación española, el aeropuerto de la provincia de León, el Camino de Santiago y la patrona de todos los loneses de la región lonesa, la Virgen del Camino, que además la Basílica Santuario fue declarada hace el mes de octubre, bien de interés cultural y el futuro es elaborar un plan general para mejorar el medio urbanístico del municipio, que es un medio ya bueno, pero hay que mejorarlo, para dotarlo de mejores zonas todavía de las que tenemos de comunes y de recreo, de aparcamientos, que es otra de las cosas que hay que mejorar, y dotar de calidad de vida, que es lo que los ciudadanos demandan a un ayuntamiento. Calidad de vida donde vive y la calidad de vida es que vives en un sitio que sea agradable, que tenga unos espacios públicos importantes y que tenga un sitio donde pueda aparcar y donde pueda vivir cómodamente. Y yo creo que ese es el futuro que ahora nos jugamos para el municipio de Valverde de la Virgen. Una de las medidas que tomamos en esta legislatura el primer año fue bajar el IBI el 14% a todos los bienes inmuebles urbanos que hay en nuestro término municipal, y bueno, pues que fue una medida que la gente la valoró muy bien, en el sentido de que supone un ahorro medio de unos 50-60 euros por cada vivienda, y bueno, pues una cantidad importante para los vecinos y un desahogo para ellos. El primer año de la legislatura tuvimos un atentado en Kabul de un militar de nuestro municipio, y bueno, pues fue un día triste porque tuvo mucha repercusión, nosotros tuvimos que estar apoyando a la familia de ese policía que fue asesinado en Kabul, y al año siguiente, pues un poco antes, tuvimos también el triste suceso de cuando hubo un maltrato a una mujer y fue asesinada a una de nuestras vecinas, y el año pasado, el año pasado sí, cuando tuvimos el tema del tema separatista de Cataluña, donde muchas familias, muchos guardias civiles de nuestro municipio, que viven en nuestro municipio, del GRS, pues tenían que estar allí en Barcelona, en una situación crítica, en una situación que estaban amenazados, viviendo en un piolín, las otras cosas yo creo que el otro, que si un pleno sale mejor y otro sale peor, eso no, es intrascendente, esto que te he contado es lo realmente importante. Gracias. 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 Gracias.